Carlitos, tu papá y yo nos vamos al mercado para hacer las compras. ¿Quieres ir con nosotros? ¡Sí, mamá! ¡Me encanta ir al mercado! ¡Yay! Entonces vamos de una vez. Eh, un momento. Antes de salir, debemos revisar cuáles son las cosas que nos faltan. La semana pasada nos olvidamos de comprar limones y tuvimos que tomar la chicha sin sabor. Pues sí, tienes razón, amor. Yo tuve que botar unos tomates malogrados porque compramos demasiados. Con razón, la refrigeradora olía mal. No debimos comprar tanto. Es que estaban en oferta en el supermercado y me emocioné. Muy bien. Creo que mejor voy a traer papel y lápiz para hacer una lista y saber qué comprar. Yo ya me adelanté. Aquí tengo lo anotado que prepararé durante toda la semana. Y también los ingredientes que necesitamos. Y no compraremos nada más. Ok. Entonces vamos al mercado. ¡Ay, qué alegría me da tener una familia tan responsable! Ellos están aprendiendo a comprar únicamente los alimentos que van a consumir. Dile a tus papis que también haga una lista de lo que necesitan comprar y verás que ahorrarán un montón de dinero. Aprendamos y comprometámonos a consumir de manera responsable. Trabajando por una comunidad con cero desperdicios. ¡Cero desperdicios! ¡Cero desperdicios! ¡Alimento! ¡Cero desperdicios! Gobierno del Perú. El Perú primero.